entonces esa es la esencia de nuestro sadhana como digo, la esencia de nuestro sadhana la esencia de nuestra vida interna de oración es permanecer conscientes de nuestra necesidad por amor incondicional y por encima de nuestra necesidad permanecer conscientes de cómo ese amor incondicional esa gracia radical ya está llegando a nosotros desde el tiempo sin inicio ha estado viniendo a nosotros y por lo tanto necesitamos humildemente ser lo suficientemente humildes como para permitir que ese milagro ocurra que significa tomar conciencia de la realidad del amor incondicional y de la deidad misma del amor incondicional nuestras vidas Sri Goura Hari entonces como a veces me gusta decir no importa cuántos sanartas podamos tener podemos tener todos los sanartas que quieran y podemos decir yo no merezco amor incondicional no sabes todos los sanartas que tengo la misericordia sin causa del Sri Goura Hari es más poderosa siempre va a ser más poderosa que todos nuestros sanartas puestos juntos entonces querer insistir de que yo no merezco el amor incondicional es otra forma de ego es otra forma de no ser lo humildes que tenemos que ser para aceptar el amor incondicional entonces no es que tenemos que ganarnos el amor de Dios el amor de Dios ya está allí desde el comienzo tratemos de entender eso este tipo de puntos están muchas veces demasiado incrustados embebidos en nuestro subconsciente me tengo que ganar el amor de Dios si hago algo malo Mahaprabhu está enojado conmigo tengo que dejar que esté enojado esta proyección es de una idea distorsionada del absoluto proveniente quizás de trauma no resuelto en el pasado entonces la idea de que tenemos que ganarnos el amor de Dios de que tenemos que volvernos queribles para él de alguna manera es básicamente ridícula si analizamos qué significa el principio del amor incondicional Mahaprabhu ya nos está amando desde el principio como menciono y ese amor original continúa estando continúa evolucionando continúa desplegándose más y más y como digo en la medida en que nosotros hagamos nuestra tarea nuestro sadhana ese amor incondicional que estuvo siempre iba a ir tomando otras formas como el ejemplo que dimos de la madre y del niño el amor incondicional está allí siempre por la medida que uno nosotros los niños comienzan a despertar y a recíprocar esa incondicionalidad la relación va tomando nuevas dimensiones entonces recordamos esa es la idea del amor incondicional él es Sriman Mahaprabhu y este Mahaprabhu es Krishna mismo recordemos en una aventura muy peculiar siendo extremadamente curioso queriendo experimentar los límites del corazón de Srirada obviamente límites entre comillas no hay límites y desde allí necesitando encontrándose en la situación donde Krishna mismo llega a esta conclusión necesito saborear el amor incondicional de Srirada hacia mí entonces imagínense esto no es solo algo en lo que nosotros estamos hablando Bhagavan mismo se encuentra en esa situación como Gaurahari detrás del amor incondicional de Srirada en este caso queriendo saborear el bhava de ella pero recordemos ese bhava llega por la gracia de Srirada y esa gracia Mahaprabhu la termina de incorporar atrás de Sádhana por eso Mahaprabhu es Krishna en su acharya lila dando el ejemplo de un practicante y un Sádhana muy específico siendo que el prayoyana alcanzar es muy específico por lo tanto Krishna mismo en el Gaur lila se vuelve un Sádhaka se vuelve un devoto un practicante obviamente que practicante y se vuelve un practicante un Sádhana un Sádhaka para alcanzar cierta gracia de amor incondicional para alcanzar su perfección última en la forma de Mahaprabhu una idea muy interesante Krishna mismo alcanza la perfección de su propia identidad volviéndose un Sádhaka un Mahaprabhu y saboreando el amor incondicional de Srirada la perfección un Sámara un Sádhaka un Sádha la perfección de su propia